Ritmo calencioso de la banda de guerra del Colegio Atahualpa, del Cantón Calceta, Manaví aquí presente en la parroquia Quiroga por los 68 aniversarios, con sus elegantes cachiporreras. ¡Viva Calceta! ¡Viva Quiroga! ¡Viva Manaví! ¡Saludos para el mundo! Vamos, Colegio Atahualpa, de Calceta, Manaví, Ecuador, aquí presente en el pregón, pregón fiestero de la parroquia Quiroga, 2024-2025, 68 aniversario de la parroquia Quiroga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!